Doscientos años hace ya de la memorable fecha en que se rompieron las cadenas del yugo opresor. En 1810, Cotenochtitlán tomaron las armas con valentía, coraje y punto honor para terminar con tres siglos de abusos e injusticias. El grito de dolores señaló el momento de luchar por la patria. Su impulso, iniciado por Miguel Hidalgo, fue sostenido por don José María Morelos y Pavón, dando rumbo a la insurgencia y sus bases ideológicas. Fueron necesarios 11 años de una gran revolución popular para concluir este cruento capítulo de la historia. La llama que guiaba los esfuerzos de los insurgentes por alcanzar la independencia era la luz de sus anhelos enardecidos por la esperanza de lograr la transformación que sus nobles sentimientos ansiaban. Indomable, la causa insurgente mantuvo el fuego de sus ideales, hasta que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, hermanados por las aspiraciones de independencia y decididos a terminar con la dolorosa confrontación, consolidaron los propósitos que por tantos años acariciaron los próceres de la patria, para conseguir al fin la firma del Acta de Independencia, documento que cristalizó la suma de voluntades de la insurgencia. A 200 años de la consumación de nuestra independencia, la Secretaría de la Defensa Nacional se complace en invitar al pueblo de México a presenciar la representación histórica-cultural organizada para festejar el primer Bicentenario de Vida Independiente de nuestro país. ¡Comencemos! Así lo contaban los antiguos pobladores. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana. Esas fueron las palabras de sus dioses en el origen del mundo. Y la vida floreció en la tierra para ser cuna de múltiples culturas y grandes civilizaciones. Como la Olmeca, con sus centros ceremoniales y sus esculturas de piedra. La Maya, cultura que se desarrolló por milenios en el sureste del territorio mesoamericano. Constructora de grandes pirámides y templos de adoración. Y creadora de un complejo código de escritura. La Teotihuacana. Con su arquitectura monumental. Su desarrollo agrícola. Y su impronta imperial y religiosa. La Tolteca. Guerrera. Y al mismo tiempo, artista. Y precursora de una fuerte actividad comercial. Y en la cuenca del lago de Texcoco. La cultura mexica. Asentamiento Nahuatl. Que elige un islote como génesis de una poderosa ciudad. México Tenochtitlán. Cuya gloria y fama perdurará hasta el final de los tiempos. El maíz. Como centro de todo. Como núcleo del agua. La tierra. El aire. Y el fuego. Símbolos de adoración del mexica. Que encontró en su cultivo. La esencia de la vida. Y con ello. El punto de partida del progreso. Y la prosperidad pujante. Que llevaría a su pueblo. A convertirse en la cultura dominante de Mesoamérica. El auge de la cultura mexica. De pronto. Decantó hacia el fin. Ante la llegada del capitán. Hernán Cortés. Quien entrara a Mesoamérica en plan de guerra y conquista. Por lo que hoy se conoce. Como el Golfo de México. Conduciendo a sus tropas montadas a caballo. Y con armas desconocidas para los pueblos autóctonos. Los cuales los enfrentarían militarmente en unos casos. Y en otros. Llegarían incluso a aliarse con ellos. El encuentro entre el indígena y el europeo recién llegado. Detonó las diferencias culturales. Originando una profunda conmoción. Que derivó en el sitio de México-Tenochtitlán. Los pueblos antes oprimidos por los mexicas. En alianza con las fuerzas españolas. En un choque violento. Sometían a una de las culturas prehispánicas. De mayor grandeza. Llorad, amigos míos. Tened entendido que. Con estos hechos. La nación mexícatl. Ha sido dañada. Más quienes ilusoriamente piensan que con ello. Han quebrantado nuestra indomable raza. Con el tiempo sabrán que somos inextinguibles. Somos la herencia de un pueblo que derrotó a la tiranía. Que le mantenía estancado y en la desesperanza. Su riqueza minera y agrícola. Era acaparada por la corona española. Hasta que líderes rebeldes. Encendieron la llama. De la revolución contra el orden establecido. El síndico primo de Verdad y Ramos. Y otros hombres ilustres. Desconocieron al virrey Iturrigaray. Ante la abdicación de Carlos IV. Y Fernando VII. A favor de Napoleón Bonaparte. Valientes mujeres. Como doña Josefa Ortiz. Leona Vicario. Mariana Rodríguez. Carmen Camacho. Y Gertrudis Bocanegra. Impulsaron los decretos libertarios y justicieros. De don Miguel Hidalgo. De octubre de 1810. Promoviendo la adhesión al movimiento. Y financiando armamento. Entre otros recursos. Otorgando su libertad. E incluso la vida. En pos de un gobierno liberal. Con leyes suaves. Que abatieran la pobreza y la desigualdad. Como lo expresó don José María Morelos y Pavón. En los sentimientos de la nación. Cuya naturaleza vive hasta hoy. Peninsulares y algunos criollos. Desarrollaron una compleja relación de abusos. Contra la mayoría de los indígenas. Mestizos y las castas. Que generó grandes contradicciones. Después de 300 años de dominación. Se gestaba el más notable movimiento social en la historia del país. La guerra de independencia. 1810. En Santiago de Querétaro. Los oficiales realistas. Ignacio Allende y Juan Aldama. Con el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Simulaban tertulias. Preparando el inicio de una revolución social por la libertad. Apoyados por el corregidor don Miguel Domínguez y su valiente esposa doña Josefa Ortiz. Se sumaron Leona Vicario, su esposo, Mariana Rodríguez y Manuel Lazzarín. El destino de la nueva España quedó grabado para la eternidad. La madrugada del 16 de septiembre de 1810. En Dolores, Guanajuato. Repicaron las campanas llamando al pueblo. El cura Miguel Hidalgo estaba determinado a frenar el abuso contra los más desfavorecidos. Abolir la esclavitud, los tributos, el latifundio y la explotación. Convocó a los presentes a pelear por la libertad y la justicia. Abrir los ojos, americanos. No os dejéis seducir de nuestros enemigos. No escatiméis en el esfuerzo de quitar el mando a los europeos. Cuyo único objeto es la opresión. Este movimiento es grande. Y mucho más cuando se trata de defender los derechos, costumbres y propiedades que nos han sido conferidos. Pero que han sido usurpados por conquistadores crueles e injustos. Convirtiendo a los naturales a la degradante condición de esclavos. Hoy, los usurpadores se han entregado a los franceses. Y quieren que corramos la misma suerte. No habremos de consentirlo. Como buenos patriotas, debemos defender este pueblo. Pero, ¡viva la América! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la libertad y muera la opresión! El pueblo se dejó guiar por la luz incandescente de la llama de la independencia. Y tomó las armas para luchar por su libertad. La desigualdad había despertado la sed de la emancipación y la necesidad urgente de una profunda transformación. ¡La justicia social estaba en camino! La muerte del cura Miguel Hidalgo, de los capitanes Allende, Aldama y otros insurgentes, dio paso a la inmortalidad de su espíritu y a la perpetuidad de sus ideales de libertad, justicia e igualdad. La semilla insurgente germinó y el ideario de la independencia cobró fuerza y energía en manos de don José María Morelos y Pavón. Hombre inquebrantable y honesto, quien con humildad y sencillez rechazara el nombramiento de generalísimo, considerándose a sí mismo sólo un siervo de la nación. Morelos, convencido de los propósitos del movimiento de independencia, plasmó los ideales de igualdad de los insurgentes en un documento histórico. Los sentimientos de la nación. Antología del ideario social y político, del pueblo que pugnaba por renacer, cimentando así un firme antecedente para la ulterior creación de la primera constitución del país, en la que se establecería que México sería una república federal. El primer congreso de Anáhuac fue testigo de tan importante fundamento de nuestra historia. Los defensores de la patria. ¡Ah! Recuerdo tiernísimo para mi corazón. Han mendigado el pan y he jugado sus labios con agua inmunda. Pero todo ha pasado como pasan las tormentas borrascosas. Las pérdidas se han repuesto con creces. A las derrotas y dispersiones han sucedido las victorias. Y los hijos de la náhuac jamás han sido más formidables a sus enemigos que cuando han vagado errantes por las montañas, ratificando a cada paso y peligro el voto de salvar a la patria. Temamos a la historia que ha de presentar al mundo nuestras acciones. Y ajustemos nuestra conducta a los principios más sanos del honor y la integridad. Que la América sea libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía y que así se sancione, dando al mundo las razones. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo que sólo quiere depositarla en sus representantes que deben ser sujetos sabios y de probidad. Que la esclavitud se proscriba para siempre, quedando todos iguales. Que la única distinción sea el vicio y la virtud. Viva Morelos, viva la libertad, y viva la independencia. Viva Morelos, viva la libertad, y viva la independencia. Viva Morelos, viva la libertad, y viva la libertad, y viva la libertad. Don Vicente Guerrero defendió el pensamiento libertario en el sur de la Nueva España. Debido a las grandes bajas sufridas en el campo de batalla, mantuvo su esfuerzo armado como guerra de guerrillas. Su ferviente anhelo por la independencia permaneció incólume. El virrey de la Nueva España, con el propósito de acabar con la inestabilidad política y social, ofreció indultos a los principales líderes del movimiento a cambio de que abandonaran la insurrección. Vicente Guerrero continuó fiel a sus propósitos. Don Pedro Guerrero, padre de líder insurgente, se presentó ante él, enviado por el virrey. Hijo, el señor virrey te ofrece el indulto. Te suplico que por el bien de todos entregues las armas, abandones la insurgencia, y así termina esta guerra tan estéril como dudosa y destructiva. Ya te han herido. Tu esposa está presa. Tu hija está en el abandono. Has perdido soldados. Dios, no derrames más sangre. Salva tu vida. Compañeros, este anciano venerable es mi padre. Viene en nombre del virrey a ofrecerme empleos, dinero, gloria, si me rindo. Pero antes que los honores, antes que mi esposa y que mi hija, a quien he sido latro, antes que mi propio padre, a quien siempre he guardado obediencia y respeto, está la independencia de mi patria. Es verdad que he visto caer a viejos soldados de piel curtida por las inclemencias del tiempo, bigotes canos, cubiertos de sacrificio y cicatrices, pero de indudable valentía. No niego que conozco de sobra que la empresa es difícil e incierta, que los realistas tienen armas y parques suficientes y no son menos valerosos. Pero a cada amanecer el aliento vivificador de la libertad conmueve mi alma y no habrá jamás razón alguna. Que me convenza de abandonar mi lucha. Padre mío, estas tropas han recorrido lo abrupto de la sierra infestada de realistas en busca de transformar a la patria y hacerla justa. Su espíritu indómito emana de elevados principios y el mío es un reflejo fiel del de mi tropa. Comprendo a plenitud su desasosiego, pero rechazo entregar mi causa a cambio de riquezas. Mi repulsa seguirá hasta que queden rotas las cadenas de la servidumbre en el pueblo después de tres siglos de tiranía. Porque mi patria, mi patria es primero. ¡Viva la insurgencia! ¡Viva! ¡Viva el guerrero! ¡Viva! ¡Y viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! Pasados diez años de lucha entre pólvora, sangre y numerosas calamidades, el evidente agotamiento de los ejércitos, insurgente y realista, motivó el cese al fuego. El 10 de febrero de 1821, el diálogo entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, fraguado con un abrazo colmado de esperanza e ilusión, daba paso a la tregua y propiciaba la firma del Plan de Iguala. Sus postulados serían aceptados por la mayor parte de las autoridades de las provincias novohispanas. Guerrero aceptó la unión de los ejércitos para detener el derramamiento de sangre de los insurgentes. Mariano Jiménez, Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros ya habían dado su vida por la causa libertaria. Seguían en pie de lucha Francisco Javier Mina, Pedro Moreno, Nicolás Bravo, los padres Torres y José Manuel Izquierdo, quienes compartían una misma visión, la independencia de la incipiente nación mexicana. La Nueva España sería testigo del hambre de libertad, honor y gloria de los insurgentes. El Virrey, Juan Ruiz de Apodaca, consciente del poder de Guerrero, nombró al coronel Agustín de Iturbide como comandante de las tropas del sur del ejército realista, quien al ver frustrado sus esfuerzos por derrotar a los insurgentes, decidió intercambiar correspondencia con Vicente Guerrero, invitándole a cesar las hostilidades. Las aspiraciones de libertad e independencia de la Nueva España eran un deseo común. Reunidos en la Sierra del Sur, empeñaron su palabra obra de honor ante sus tropas. Don Vicente Guerrero, reconozco en usted la noble causa de la independencia y el vivo fuego de la libertad. Soldados, soy el primero en reconocer al señor Agustín de Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Y que viva la independencia! ¡Viva! 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 En este contexto, el 24 de febrero de 1821, los acuerdos e intereses comunes de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero dieron pie a un importante pacto político que amalgamaba los anhelos de prácticamente todos los grupos sociales del territorio. el cual fue plasmado en el plan de independencia de la América Septentrional, conocido popularmente como plan de Iguala, lugar en que se proclamó y en el que se definió el alcance social del proceso de la consumación de la independencia, sintetizado en las tres garantías. Americanos, no sólo nacidos en América sino también europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Tened la bondad de oírme. Trescientos años tenemos bajo la tutela de España. Nuestras ciudades y pueblos hermosos, nuestras provincias dilatadas, ocupan un lugar muy distinguido por la opulencia de su suelo, su riqueza y su topografía. La opinión de todos los pueblos es la de la independencia absoluta. Así piensa el europeo, así los americanos de todo origen, cuya unión es la única base sólida en que puede descansar nuestra común felicidad. Oíd, escuchad las bases en que fundamos esta resolución. la primera, la unión de americanos y españoles en una patria común. La segunda, el respeto a la religión de nuestros mayores. Y la tercera, la independencia absoluta de este pueblo. ¡Viva la independencia! ¡Viva! Estos postulados sentaron las bases para la creación de un ejército integrado por tropas insurgentes y realistas. El ejército de las tres garantías, antecedente del actual ejército mexicano, del pueblo uniformado que en el devenir de la historia se ha constituido por mujeres y hombres que incansables sirven con sacrificio y lealtad a México. Porque de él nacen, en él viven y por él están dispuestos a morir. Los ideales de las tres garantías fueron plasmados en una bandera tricolor. la bandera es la perfecta representación de la imagen de México. Es el emblema de todo lo que ama, admira y honra. Es el símbolo del sacrificio. Ella habla ante todos y transmite un mensaje claro y lleno de firmeza que cubre a todos los soldados. ¡Síganla! que es nuestra guía porque ha sido compañera de la patria en sus días más oscuros y por eso hoy debe ser cubierta de gloria. ¡Síganla! 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 El derrotero del esfuerzo por alcanzar la independencia experimentó múltiples dificultades El comandante del ejército trigarante entabló correspondencia envió emisarios e incluso se entrevistó con representantes de las provincias de la Nueva España en pos del reconocimiento al derecho de libertad procurando extinguir para siempre el derramamiento de sangre. Personas reales a la corona española ante el temor de perder sus privilegios decidieron continuar con la lucha armada manteniendo hasta ese momento a la ciudad de México como uno de los principales bastiones realistas constituyéndose en objetivo decisivo para el ejército de las tres garantías La calle de Tacuba fue testigo del feroz combate en contra de los realistas que se oponían a los postulados del plan de Iguala La fortaleza el empuje y el valor de los trigarantes se impusieron obligando al adversario a replegarse al poblado de Azcapotzalco La noche cayó La superioridad trigarante en la confrontación armada había provocado ya suficientes bajas El reducto realista retrocedió vencido y las tropas del ejército trigarante ocuparon la ciudad de México Las cortes españolas nombraron a Juan O'Donohú ya no como virrey sino como jefe político superior de la Nueva España Al llegar a Veracruz fue sorprendido por lo avanzado del movimiento de independencia Se entrevistó con Iturbide en Córdoba para negociar el retiro de las tropas insurgentes de los sitios que ocupaban Pero la guerra irremediablemente entraba a su faceta final a favor de la trigarancia O'Donohú tuvo que reconocer que la colonia llegaba a su fin y el 24 de agosto de 1821 firmó con Iturbide los tratados de Córdoba La patria empezaba a respirar el aire puro de la justa libertad La arbitrariedad que por siglos la había abrumado agonizaba en su lecho de muerte La idea de la separación de la monarquía que perduró en el plan de Iguala y fue plasmada en los tratados de Córdoba derivó en un articulado jurídico en el que se reconocía la independencia y figuraba aún la adhesión de la autoridad enviada por la corona de Castilla para administrar el territorio Juan Odonojú Capitán General y Jefe Superior de la Nueva España desembarcó en el Castillo de San Juan de Urúa en las costas del Golfo su objetivo tomar el mando político y militar y desafiar el espíritu de la independencia al no contar con un contingente armado y ante la situación prevaleciente en el territorio decide entrevistarse con Iturbide para conciliar los intereses de la corona española sin embargo debido a lo avanzado de la lucha por la independencia entendió que su único camino era aceptar que el dominio español estaba llegando a su fin reunidos en la población de Córdoba Veracruz en agosto de 1821 la entrevista se desarrolló en un marco de respeto atendiendo al estado de los últimos acontecimientos Don Agustín de Iturbide seaos grata mi adhesión y el reconocimiento que profeso a los ideales de libertad pero no es mi pluma ni mis palabras las que deben hacer mi apología sino mis obras olvidemos cualquier pasado que ruborice a la corona de Castilla y dediquémonos a escribir las páginas de la historia que llenarán de gloria a los americanos Don Juan o Donoju vuestra excelencia está en el caso de hacer un buen servicio a este territorio su visión filantrópica me asegura que librará a los americanos de las ideas miserables de opresión y contribuirá a que se respete el plan de Iguala en cada uno de sus postulados tenga usted la plena seguridad que el plan que ha propuesto se respetará cabalidad y se nombrará una junta provisional gubernativa que regirá interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al plan de Iguala y mientras las cortes formen la constitución del estado o por un do 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 El aroma de los ideales de justicia e igualdad se respiraba en el ambiente. La fuerza incontenible del ejército de las tres garantías se hacía sentir por todos los rincones del territorio. Los contingentes marchaban unidos en una columna que encomiaba su lealtad a la causa independentista. Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército trigarante, recibió a las tropas de Manuel de la Sota y Riva, que procedían de Valladolid, y al contingente de Vicente Guerrero, que se desplazó desde las abruptas serranías del sur. Con numeroso contingente se sumaron Pedro Celestino Negrete, desde la Nueva Vizcaya, José Antonio Echavarri de San Luis Potosí, Nicolás Bravo, Antonio López de Santa Ana, Juan Álvarez Hurtado, desde Veracruz, Antonio Bustamante, Vicente Filizola, y José Joaquín de Herrera, procedentes de las intendencias de Querétaro, Valladolid y el Valle de Apan. El pueblo, inspirado por los ideales sostenidos por más de una década de guerra, recibió a sus soldados unidos por la bandera trigarante que simbolizaba la victoria. Las autoridades de las provincias de la Nueva España poco a poco se sumaban al espíritu del Plan de Iguala, lo que permitió la unión paulatina del territorio, además de la adhesión de tropas que hasta entonces habían militado a favor del gobierno español. Una vez concluida la lucha armada, después de 11 trágicos años que llevaron a nuestro pueblo a los más grandes sacrificios y como consecuencia de la férrea defensa de los valores, enarbolados día con día, finalmente nacía el México independiente que afianzaría sobre sólidas bases su prosperidad. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México como acto simbólico de la consumación de la independencia del territorio nacional. El coronel José Ignacio Ormaichea, alcalde del ayuntamiento, hizo entrega de las llaves de la ciudad a Iturbide. Estas llaves corresponden a las puertas que únicamente deben estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo, y abiertas a todo lo que puede hacer la felicidad común. Las devuelvo a vuestra excelencia, feando de su celo, que procurará el bien público a quienes representa. Las monedas de oro, símbolo de abundancia, bienestar y bonanza para la patria, cayeron por doquier. La esperanza de México se había cristalizado. El Palacio Virreinal abría sus puertas a una nueva era de libertad y justicia social. El gran día había llegado y después de 300 años de hambre, de esclavitud, de tributos e injusticia, de dominación extranjera, México se liberaba de las ligaduras que lo unieran a la vieja España. Entre los nuevos héroes de nuestra patria, desfilaron los distinguidos soldados de caballería, conocidos hasta el día de hoy como dragones, quienes habían pertenecido a las diferentes unidades que componían a las fuerzas del ejército realista, entre las cuales destacaban los dragones de Santander, los fieles del Potosí, los de Sierra Gorda, Guanajuato, Puebla, Toluca, Tulancingo, Valladolid y Azcapotzalco, así como las unidades montadas que constituían las escoltas de los principales líderes del movimiento de independencia. Ese día fue especialmente esplendorado. El sol brillaba y los rayos abrazaban cálidamente el espíritu del triunfo. El cielo azul se mostraba por primera vez parsimonioso, después de que por tres siglos de historia fuera testigo mudo de las injusticias contra los desposeídos y oprimidos nativos de estas tierras. Detrás de la orgullosa caballería engruzaban la columna las tropas a pie, que constituyeron al ejército trigarante, las fuerzas de infantería, que al marchar daban muestra de una incomparable elegancia y marcialidad. A través del arco del triunfo, instalado en honor al insignia acontecimiento, desfilaban con gallardía los integrantes de los regimientos de la corona, de Celaya, de Imperiales, los de Tres Villas, granaderos, del imperio, de Querétaro, cazadores de San Luis, de la patria, y los soldados leales al general Vicente Guerrero, entre otros. La algarabía que generaba en los espectadores, inundaba las calles de la ciudad. Fue la reunión más numerosa de hombres armados, que hasta entonces, se viera en la capital. Entre la multitud, estallaron estrepitosos aplausos, con especial fervor, para la entrada de la imponente artillería. Que por fin, recorría el ansiado camino de la victoria, con sus piezas de diferentes calibres, tamaños y capacidades, pero comunes por el objetivo, para el que fueron empleadas durante la guerra. El pueblo, conmovido, no se cansaba de admirar a aquellos hombres tan extraordinarios, que con su valor, constancia, y determinación, habían conseguido hacer la independencia. La sociedad, otrora novo hispana, festejó el paso de las tropas trigarantes. El aire marcial, adquirido por aquellos soldados, durante once años ininterrumpidos de lucha, entusiasmaba profundamente a los espectadores, y al ver reunidos, en amigable compañía, a quienes hasta entonces, fueran mortales enemigos, se sentían transportados, hasta el delirio de derramar, lágrimas jubilosas. Así, se presentaba ante el naciente pueblo mexicano, la representación de la fuerza, que con su poderío, y la grandeza de sus principios, consiguiera acabar con tres siglos de dominación, después de más de una década, de una guerra intestina, que costara muerte y tristeza, pero nunca desesperanza. Al final, el dolor que infligiera el yugo extranjero, con el tiempo se iría extinguiendo, pues se lograba al fin, romper las cadenas, y abrir paso a la libertad, a la soberanía, a una sociedad más igualitaria, y un gobierno al servicio del pueblo, consumando así, el propósito del movimiento, la independencia de México, que hoy, a 200 años, festejamos con el mismo júbilo, con el que lo hicieron nuestros antepasados, en aquella memorable fecha. Servir al suelo que nos vio nacer, es el destino que marca el compás de las marchas triunfales, ofrecer la vida en la batalla por la nación, es el más alto honor, cuando las voluntades se unen, para defender las garantías, el alma se tiñe de los colores de la patria, valientes inmortales, los héroes de la independencia, vivirán en los fulgores de nuestros recuerdos, para borrar su huella de la tierra, no bastará la losa de una tumba, quien pretenda suprimir sus nombres de la historia, esvanecería de nuestra enseña sus colores, rotas las cadenas de la exclusión, la desigualdad y la opresión, declarada la abolición de la esclavitud y los tributos, señalados los principios de la justicia social, la liberación y el abatimiento de la pobreza y la marginación, y con la conciencia de materializar los ideales con que empezó la lucha, cuya prevalencia propició su consumación, había que plasmar para siempre estos hechos, en el acta de independencia, antecedente para la pronta conformación de la República Federal, que la Constitución de 1824 establecería como forma de gobierno de México. El atardecer del 28 de septiembre de 1821, se consolidaban de manera oficial, los principios contenidos en el Plan de Iguala, y ratificados en los Tratados de Córdoba. La soberana Junta Provisional Gubernativa inició su encargo legislativo. Una de sus primeras acciones fue la firma del acta en que se declaraba nuestra independencia. La nación mexicana salía así de la opresión. Los heroicos esfuerzos de sus hijos habían sido coronados, y estaba consumada la impresa eternamente memorable, que en un acto superior a toda admiración y eloquio, amor y gloria por la patria, se llevara a cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. A partir de entonces, se constituía solemnemente en nación soberana e independiente de España. México, por fin era libre de hacer uso de sus preciosos dones. El sacrificio y el derramamiento de sangre para terminar con un sistema social opresivo y excluyente, en aras de la libertad y en pos de la independencia, habían valido la pena. El ideario libertario y de justicia social de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, y miles de hombres y mujeres que siguieron su ejemplo, se iría cumpliendo en los siguientes años, franqueando el paso a la construcción de leyes dirigidas a establecer una sociedad más justa, libre e igualitaria, en la que prevaleciera el reconocimiento de los derechos individuales. Así nacía el México independiente, así surgía nuestra gran nación. La patria mexicana emergía con toda la grandeza de sus raíces, como germen del país libre y soberano del que ahora disfrutamos. La primera transformación de México estaba consumada. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Para todos los pueblos del mundo, que viva la fraternidad universal. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!